Es el pan de la locura de Carlos Borostiza, es una obra que se estrenó en el año 58. Se hicieron otras versiones y esta es la primera versión, según yo tengo entendido, de que se haya hecho en teatro leído. De hacer teatro leído, lo que más me atrajo primero fue la novedad. No había hecho nunca. La primera imagen en la cabeza era muchos actores detrás de un escritorio leyendo y me parecía que podían no llegar a ser muy entretenidos. Después te das cuenta que no es eso y se va haciendo obviamente cada vez más vivo a medida que vas perdiendo el texto. El texto queda como una especie de bastón por sí, pero te vas conectando con el compañero y la obra empieza a cobrar vida. Fue una iniciativa que me pareció muy copada porque en realidad uno siempre ve teatro tradicional. Me gustó mucho, cuando uno de los actores no estaba en la acción, de cualquier manera se lo veía en esa actitud, el personaje siempre estaba y cuando tenía que volver a la acción lo hacía rápidamente, como si fuera un play y stop. O sea, estaba cada uno en función del otro. Le lograron el equipo y lograron que pasaran cosas. Todo tipo de trabajo que hace Sagay en procura de darle trabajo a los actores, de difundir el teatro nacional, dan clases, dan todas esas actividades, me parece a mí que son sumamente valiosas, valorables e indispensables de que ocurran porque no es frecuente que haya una institución que esté dando tanto material para aquella gente que son actores, socios de la institución y que de esa manera son movilizados. Me está dando muchas posibilidades Sagay, lo que no me dio toda mi carrera de hace más de 40 años me lo está dando Sagay en este último año. Me encanta, me encanta.